Nos vemos con el arquitecto Miguel Larostegui. Quisiéramos conocer como presidente del Colegio de Arquitectos de Chimborazo. ¿Qué expectativas hay para lo que viene, digamos, de este gobierno? Bueno, las expectativas son grandes nuestras porque el tema, la construcción, la vivienda, la construcción masiva de vivienda, los programas habitacionales son muy importantes desde el punto de vista económico porque genera trabajo, que genera movimiento económico, da mucho trabajo a todo lo que es albañilería, todo lo que es elajería, carpintería, materiales de construcción, todo lo que es acabados, es decir, un sinnúmero de oficios y de profesiones intermedias tienen oportunidad. Pero también hay que pensar desde el otro ámbito. El déficit habitacional que tiene el país, que tiene la provincia, que tiene la ciudad, es alto. Por lo tanto, el gobierno pasado prácticamente casi no hizo nada en respecto a vivienda, al menos acá en la zona sierra. Sin embargo, nosotros como gremio de arquitectos, como diseñadores, planificadores y constructores, estamos preocupados porque realmente ojalá este gobierno sea el que haga despegar la industria de la construcción y también los gas cantonales tengan listas las ordenanzas para acelerar procesos y también existan los respectivos terrenos donde el municipio, el midubi, el seguro, la inversión privada o mixta tengan ya listos unos lugares especiales para construir viviendas de interés social, no solamente a nivel de ordenanza, sino ya ir sectorizando, designando sectores donde se podría hacer la construcción a nivel de construcción para clase media o clase de escasos recursos económicos. Por lo tanto, sí tenemos mucha expectativa de estas instituciones. Ojalá también las tasas de interés o desde afuera venga alguna inversión fuerte para volver a rehabilitar no solamente la edificación grande, que es hacer edificaciones particulares para clase media alta, sino también para clase baja y de escuros de recasos, de escuros económicos, ya que el tema construcción en sí y en general da mucho trabajo y generaría también un alivio para gente que está en la desocupación a nivel de manos de obra, de albañilería y de otros oficios. En todo caso, como usted mencionaba, digamos, el gobierno no ha anunciado un plan de este, pero ¿se puede conformar con el consenso con los gremios profesionales? Bueno, yo pienso que en eso estamos. Nosotros como Colegio Nacional y miembro del directorio también nacional del Colegio de Arquitectos, vamos a hacer una propuesta y un acercamiento con el gobierno, porque realmente uno de los ministerios que en la administración pasada no hizo nada y entiendo que nosotros como arquitectos, planificadores, vamos a presentar una propuesta y también acercarnos a los gas cantonales para que nos faciliten con una ordenanza más adecuada, más práctica, menos engorrosa, menos trámites y realmente empecemos nosotros a tener un espacio de trabajo y de solución habitacional para mucha gente que no tiene realmente un... Gracias.